Dominar el idioma como si fuera materno. Con esta premisa habla la princesa Leonor Catalán. ¿Por qué lo ha aprendido desde pequeña, en casa, con un profesor que se ocupa de enseñárselo en horas extraescolares? La intención de los reyes es que, además de aprender el idioma, se imbuya de la cultura y de todo lo que supone Cataluña. Y no solo Cataluña, también aprende gallego y euskera, aunque el catalán es el que mejor se le da. Maticemos, el que mejor se les da a las dos hermanas, porque la infanta Sofía. Sigue el mismo aprendizaje que su hermana mayor.Lea más. Felipe VI, en un corrillo, a ver si consigo llevar a la princesa Leonor a Girona todas las lenguas del Estado. Se les debe sumar, además del inglés, el árabe. Lo descubrió la prensa cuando la princesa Leonor pronunció unas palabras en árabe por cortesía con la ganadora. Del y Premio Internacional Princesa de Girona, María Jamal, de padre árabe israelí. Muchos pensaron que eran unas palabras aprendidas para la ocasión y nada más lejos de la realidad. La heredera habla árabe, idioma que también ha aprendido desde pequeña. Los reyes y sus hijas. En los X Premios Princesa de Girona, el martes. F, poco podemos decir de la pronunciación en árabe llenas no sabemos el idioma. Pero del catalán se puede afirmar sin sonrojo que lo habla como una nativa. Es más, mejor que muchos nacidos en Cataluña. Pronuncia las, las sonoras, las vocales neutras y todas las palabras, esa manera de decir Girona en pacto, con una naturalidad que no tienen los reyes, quienes han aprendido el idioma. Ya de mayores. Fue espectacular la soltura con el catalán sorprendió a muchos y el discurso de la princesa en general agradó a la mayoría. Lo contaba Manuel Campo Vidal a Vanitatis, en las jornadas del X Premio Princesa de Girona. No pude ver el discurso porque estaba en el debate electoral, pero me ha llamado mucha. Gente para decirme que fue espectacular, dice el periodista entusiasmado. Play. Así habla Leonor en catalán y. Así lo ha visto la prensa internacional el veterano periodista y sociólogo fundó en 2007 el ICE. Un centro de alto rendimiento en comunicación empresarial que se ha convertido en la institución de referencia a la hora de desarrollar habilidades para hablar en público. Empresarios, políticos, ejecutivos y banqueros muy conocidos cuentan con sus servicios. En muchos casos se firman contratos de confidencialidad. Han preparado ellos a la princesa de Asturias para el difícil discurso de él. Lunes en la capital catalana. Ya me gustaría, ojalá, dice Campo Vidal, pero no, nosotros no hemos preparado a la princesa. Y apunta en otra dirección. La princesa Leonor no necesita asesores porque tiene en su madre a la mejor maestra. El veterano presentador recuerda cómo descubrió a la periodista Leticia cuando nadie la conocía. Una noche, mi mujer la conocida. Periodista María Rey no podía dormir y se puso el canal 24 horas, al día siguiente me dijo que había visto a una periodista con una fuerza impresionante, tanto la cara como la voz, el temple, todo era fuera de lo normal. A partir de aquel día seguimos toda su carrera para Campo Vidal, es una pena que se pierda el talento de la reina, solo hablamos de sus vestidos y sus bolsos, y no. Aprovechamos el potencial que tiene, es una mujer muy inteligente, preparada y con ganas, la princesa. Leonor tiene una gran maestra, repite entusiasmado punto los reyes y sus hijas, y Manuel Campo Vidal al fondo. Casarreal, Daniel Rodríguez, socio de Manuel Campo Vidal en el ICE y presente también en los premios Princesa de Girona, sí tuvo la oportunidad de ver el discurso de la heredera en directo. Vanitatis solicita su opinión como entrenador de habilidades de comunicación. ¿Lo hizo bien? Hablar en público en un contexto de manifiesta hostilidad por parte de la población del lugar donde intervienes es un reto muy complejo. ¿Y si tienes catorceados, es la tercera vez que hablas en público en tu vida? Vas a emplear tres idiomas y te han venido a escuchar más de mil personas, además. De tus padres, es mucho más difícil, explica los invitados al acto de entrega de los premios. Princesa de Girona estuvimos inquietos y alerta ante el férreo blindaje de seguridad que tenía Barcelona, con autobuses escoltados y hasta un helicóptero sobrevolando la zona. Hubiese sido entendible que la princesa Leonor se mostrase nerviosa o insegura y sucedió lo contrario. La heredera a la corona mostró su solvencia y su control emocional luciendo una franca sonrisa. Logró mirar al público mientras leyó su intervención, una habilidad que no muchos adultos consiguen. Y logró que el público se pusiera en pie en una larga ovación. Así que prueba difícil superada con nota muy alta. La reina Leticia, entregada, en un taller en Barcelona. F. La opinión parece generalizada, no sólo entre los expertos, también entre la gente de la calle. A las puertas del Palacio de Congresos hacía cola a Patricia, una profesora de secundaria de Zamora que lucha cada día para captar la atención de sus alumnos. alumnos que tienen la misma edad que la princesa Leonor. Esta maestra se mostraba impresionada por la actitud de la heredera. Es increíble como una niña. De esa edad es capaz de hablar así en público, con esa serenidad y esa seguridad. En sí misma, con un discurso precioso y lleno de silencios pensados. El silencio es fundamental para transmitir un mensaje, decía este martes Manuel Campo Vidal en el taller que impartió en la segunda jornada del X Premio Princesa de Girona. El silencio es fundamental para transmitir un mensaje, decía este martes Manuel Campo Vidal. ¡Suscríbete al canal!